¡Hola, cantonito! ¡Una canción es de ti, verdito! ¡Ay, me gusta! Pero me parece porque es lo que he dicho y lo que he dado es que si amas de nueve si afflictiko es para ti. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Me gusta cansar contigo, estar contigo, vivir contigo, poder contigo, morir contigo, y me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Tradicida y desprendido, las canciones del Cuero ¡Una canción es yere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!